... Así que usted entonces se ha jubilado y viene a por el rescate del plan de pensiones. Sí, sí, sí. Me toca descansar. Son muchos años trabajando y merezco un poco de paz. Y a mi edad, ya sabe que... Sí, sí, sí. Ya sé, ya sé. Pues no sé si le alcanzará para tener mucha o poca paz, pero veamos. Yo le quito aquí, le pongo allá, le quitamos el 50% y le quedan... ...370 euros mensuales. Una mensualidad muy razonable, como decimos nosotros ahora. Pero, ¿qué está diciendo? ¿Tantos años pagando un plan de pensiones por una cantidad tan ridícula? Eso no fue lo acordado. En el contrato que yo firmé ponía... Ya, pero da igual lo que usted firmara. Además, a su edad debería saberlo, ¿no? Las cosas cambian. Pero, pero, esto es inadmisible. Quiero la cuota que yo pague. Toda mi vida, todas mis ilusiones se esfuman. Si te parece que esto no puede pasar, te equivocas. Ha pasado. Los pequeños productores fotovoltaicos firmaron un contrato con el Estado avalado por el BOE. Desgraciadamente, el Estado no cumplió su parte y cambió la ley, retirándoles hasta el 50% de lo que les habían prometido. El resultado, 62.000 familias arruinadas. Arruinadas.